Es un horror La paz no me parará, me pedirá la documentación Yo no tendré carne, me pondrán de cara a la pared Gritaré, lloraré, llamaré a mi madre Nadie me oirá, tendré que levantarme Irme a cefatura, a verme uno nuevo Soportar sus feos, carácter No sé si soy Sansón, si soy Napoleón Si soy Julio César, si soy Julio Iglesias Creo que soy la puta de Nefertitis Esto es una crisis, esto es una crisis Me calme la identidad, me lo robaron Estando de romería Me calme la identidad, me lo han mangado Haciendo guarrejas Y ahora creo que soy Manolo Escobar ¿Y dónde estará? ¿Y dónde estará? Creo que he pedido de que la identidad Creo que he pedido de que la identidad Es un horror Cuando vaya al Museo del Prado A ver la belleza que yo se encierra No me querrán dejar entrar por la puerta Querrán que pague cuatrocientas pesetas No se creerán que soy español ¿Qué será acaso que soy mongol? ¿Qué será acaso que soy mongol? ¡Eh! 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 Que la campanita, hay que la identidad Que la campanita, hay que la identidad Es un error y no es que me queda la fotocopia No puedo sacar dinero del banco, no me puedo matricular en la facultad No me prestan un libro en la biblioteca, no me conceden una subvención en el Ministerio de Cultura ¡Es la locura! ¡Es la locura! Gracias por ver el video